del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, acompañado del Vicepresidente David Choquehuanca, van a posesionar al nuevo Procurador del Estado. Veamos. ...interculturales, mineros, obreros y de los ailes de nuestro país, quienes nos acompañan a los invitados especiales, hermanos de los diferentes medios de comunicación, damos el inicio al acto de posesión del Procurador General del Estado con la lectura del Decreto Presidencial Número 4390. Decreto Presidencial Número 4390, Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el artículo 209 de la Constitución Política del Estado determina que la Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Que el parágrafo primero del artículo 230 de la Constitución Política del Estado establece que la Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador General que la dirigirá y los demás servidores públicos que determine la ley. Que la Ley Número 064, de 5 de diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado, dispone que la Procuraduría General del Estado goza de autonomía administrativa, presupuestaria y financiera y es independiente en el ejercicio de sus funciones. Tiene su sede principal en la ciudad del Alto, provincia Murillo, del Departamento de la Paz. Que el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley Número 64, de 5 de diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado, dispone que la Procuradora o el Procurador General del Estado es la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado y la o el representante legal del Estado en la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia. En el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la citada ley, la representación la ejerce sin necesidad de mandato expreso en procesos judiciales, extrajudiciales, conciliatorios, procesos arbitrales y administrativos en el ámbito de su competencia, todo dentro de las atribuciones que establecen las leyes. Que, mediante decreto presidencial número 4364, de 14 de octubre de 2020, se designó al ciudadano Alberto Javier Morales Vargas en el cargo de Procurador General del Estado. Que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución número 76, quebrado 2019-2020, de 26 de octubre de la presente gestión, resolvió objetar la designación del Procurador General del Estado, realizada mediante decreto presidencial número 4366, de 14 de octubre de 2020, por el incumplimiento del artículo 230 en su parágrafo segundo y el artículo 183 en su parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 12 en su numeral 10 de la Ley Número 64, de 5 de diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado, al haber tenido y patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento y al haberselo designado en el referido cargo por segunda vez. Que, el parágrafo tercero del artículo 230 de la Constitución Política del Estado, establece que la objeción por parte de la Asamblea a la designación del Procurador tiene por efecto el cese en las funciones de la persona designada. Que, el parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley Número 64, en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 230 de la Constitución Política del Estado, establece que la Procuradora o el Procurador General del Estado es designado por el Presidente del Estado mediante decreto presidencial. Decreta artículo primero designar al ciudadano Wilfredo Chávez David Chávez Serrano como Procurador General del Estado quien tomará posición del cargo con las formalidades de rigor y previo cumplimiento de lo establecido por ley. Artículo segundo se abroga decreto presidencial número 4366 de 14 de octubre de 2020 de designación de Procurador General del Estado. Es dado en la Casa Grande del Pueblo en la Ciudad de La Paz a los 12 días del mes de noviembre del año 2020. A continuación, vamos a dar paso a la toma de juramento. Para ello, le invitamos al hermano designado, por favor, pueda posicionarse frente a la testera. Damos paso de esta manera a la toma de juramento al Procurador General del Estado a cargo del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce Catacora. Voy a proceder a tomar el juramento de ley sirva a hacer la señal que represente su profesión de fe o doctrina ideológica. Señor Wilfredo Franz David Chávez Serrano jura por los próceres de la liberación por nuestros héroes que dieron la vida por la patria por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar las altas funciones del Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia si así lo hace que nuestros próceres de la liberación nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien caso contrario lo castiguen queda usted posesionado como Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia ¡Felicidades! Hermanos, hermanas vamos a invitar para las palabras de circunstancia al hermano Procurador General de Estado Doctor Wilfredo Franz David Chávez Serrano nos recibimos con ese fuerte aplauso buenos días a todas y a todos en primer lugar saludar a nuestro Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Acecatacora saludar al hermano Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia hermano Gilata David Choquebancas Céspedes saludar a los hermanos ministros y ministras de Estado que nos acompañan en este acto saludar a los hermanos del Pacto de Unidad que realzan nuestro acto con mucho cariño y afecto saludo a mi esposa Vanessa Miraméndiz Rivera mi compañera de lucha mi invitado compañeros a los amigos de la prensa invitados especiales compañeros de lucha diputados diputadas comparezco en esta Casa Grande del Pueblo para compartir unas palabras que guardan relación con esta alta investidura con la que he sido honrado y ejerzo desde este momento esto es resultado esto es resultado de la conquista de la democracia que le hemos logrado nosotros en las calles en los tribunales con el pueblo y el 18 de octubre se ha demostrado que el pueblo quería a lucha de David como presidente y vicepresidente y quería un cambio esencial en el rumbo del Estado han sido momentos bastante difíciles y duros como todos sabemos y valoramos pero en esa intimidad que ahora podemos hablar un poco más abiertamente sabemos que valía la pena valía la pena porque el sufrimiento las lágrimas la sangre de nuestro pueblo no podía quedar impune y lo que hemos hecho en ese tiempo de resistencia real a la dictadura es algo que podría hacerlo cualquier otro que tenga compromiso con su país compromiso con su pueblo compromiso con su sangre yo agradezco hermano presidente que usted se haya fijado en mi persona para cumplir esta función tan delicada de la Procuraduría General del Estado creo que es un momento realmente importante para darle un toque profesional técnico a una institución que en este año ha sido vandalizada y ha sido simplemente un instrumento político de persecución la Procuraduría creada en 2009 para defender los altos intereses del Estado se había convertido en este último tiempo en una agencia estatal de persecución y los agentes no operan solos esa agencia de persecución el comprometo presidente va a ser desmontada de inmediato vamos a recuperar esta institución para sus dueños que son el pueblo boliviano vamos a darle la misión importante de efectivamente defender los intereses del pueblo boliviano y los intereses del Estado sabemos muy bien como abogados además que hemos participado en la gesta constituyente que mandato tiene el Procurador el mandato es un mandato estrictamente técnico hace unos 20 años atrás discutíamos cuando el Ministerio Público tenía las funciones de la defensa de la sociedad y del Estado sólo cumplía la primera función defensa de la sociedad en el diseño constitucional previo al 2009 de ahí la emergencia que en la constituyente se ha visto por necesidad que debía crearse una institución que defienda los intereses del Estado pues la dualidad de funciones hacía inclusive una función anacrónica del Ministerio Público que defendía a la sociedad y no defendía al Estado ese rol esencial hermano presidente usted conoce bien ha sido de a poco subsanado incluso sin la constitución anterior con la creación de un ministerio que se encargó inicialmente de velar los intereses del Estado y luego se ha formalizado con la creación de la Procuraduría han pasado importantes hombres de derecho por esta entidad yo pienso seguir ese mandato de institucionalidad y de defensa césima de los intereses del Estado han habido grandes logros en el balance general sabemos muy bien eso y tenemos que mantener ese perfil técnico en esta institución que ahora recuperamos también para el pueblo boliviano no puedo pasar por alto de mencionar que hemos estado asistiendo estos días a grandes movilizaciones que han habido en el país de apoyo a la democracia el domingo el domingo ha sido un día realmente importante en la juramentación de nuestro hermano presidente y vicepresidente porque el pueblo de un año recién ha podido salir a las calles con libertad y respirar libertad y alegrarse en la plaza Murillo y ha quedado el compromiso con estos hermanos y hermanas de combatir la impunidad que es otro mandato que creo que hay que cumplir vamos a cumplir la lucha contra la impunidad con los compañeros del equipo de nuestro gobierno a objeto de que no quede una sola viuda un solo huérfano un solo herido sin justicia justicia lo que vamos a hacer no puedo dejar de recordar algunos compañeros de lucha con los que me he visto hace unos días atrás que han pasado por este cargo me encontré con Héctor Alza ayer fue muy emotivo hermano presidente con nuestros compañeros también porque todos de una manera u otra han aportado a este logro que tenemos actualmente también me he visto con el hermano Evo Morales y sabemos que él ha tenido una llegada importante al país y fortalece nuestro proceso porque es siempre un hombre va a ser siempre un hombre del proceso un hombre de consulta ya me imagino hermano presidente entonces contentos también por esa llegada de hermano Evo Morales casi para terminar quiero hacer un homenaje a una persona que me ha formado desde estudiante que ya no está con nosotros y que en gran medida ha diseñado esta institución del procurador general a don Manuel Morales Dávila don Manuel ha diseñado una frase que no va a pasar de moda y debe ser siempre el lema de quienes estamos comprometidos con la defensa de los intereses del estado él nos dijo una vez lo acuñó Héctor luego la patria no se vende se defiende muchas gracias agradecemos las palabras del flamante procurador general del estado doctor Wilfredo Franz David Chávez Serrano en el cierre de este importante acto de posesión del procurador general del estado escucharemos las palabras de nuestro presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce Catacora muchas gracias muy buenos días saludar a nuestro hermano David Choquehuanca vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia a nuestros hermanos hermanas ministras hermanos ministros que nos acompañan asambleístas nacionales a nuestras organizaciones sociales a nuestro pacto de unidad el resto de las organizaciones que nos acompañan en este importante acto a los compañeros de la prensa hoy como lo mencionábamos en nuestra campaña en los nueve departamentos cuando recorríamos el país con nuestro hermano David decíamos que vamos a recuperar la patria y este es un paso más para recuperar la patria fue la nueva constitución política del estado que establece por primera vez una procuraduría para el estado boliviano una procuraduría que tiene como objetivos y como tareas el defender ante todo los intereses del estado plurinacional de Bolivia procesando además todos los casos que se presenten con seriedad y probidad a todos aquellos que con sus actos negligentes o corrupción lesionen los intereses del pueblo boliviano tenemos adelante por tanto nuestra procuraduría enormes tareas para proceder a recuperar poco a poco la patria lo que es y será siempre de los bolivianos la primera tarea de nuestro procurador sin duda es recuperar la institucionalidad de la procuraduría general ha sido utilizada manoseada con fines absolutamente partidarios políticos cuando la única política que tiene que primar en la procuraduría es defender los intereses del estado plurinacional pero esta defensa de los intereses del estado plurinacional no puede ser con odio debe ser solo con justicia la justicia porque si algo queremos los bolivianos y algo amamos los bolivianos es que se obre de acuerdo a la normativa legal de acuerdo a las leyes que se haga justicia con las leyes la aplicación de todo lo que tenemos en este momento para defendernos y es la labor de nuestro procurador y será la labor de nuestros legisladores mejorar la normativa ajustarla ponerla al día de acuerdo a los retos que tenemos hoy en el estado plurinacional de Bolivia no hay que perder de vista que nuestra procuraduría debe velar por los intereses del estado plurinacional en ambos niveles tanto en el plano internacional con los juicios que tenemos y también con el plano interno nacional por lo que le pedimos a nuestro procurador inmediata acción en aquellos casos que estemos procesándolos no sabemos cómo estarán los casos había muchos casos delicados inclusive muchos de ellos han sido utilizados políticamente en nuestra contra en la campaña y creemos nosotros que las acciones del estado que apuntan justamente a defender los intereses porque paradójicamente los que defendíamos los intereses del estado éramos los que estábamos en la silla del acusado ahora llega el momento de recuperar de recuperar nuestra institucionalidad de recuperar nuestra procuraduría y ponerla nuevamente al servicio del estado boliviano este sin duda alguna se ha de convertir en un primer paso para un objetivo mucho más grande que debemos resolver en esta gestión que es la de reconstruir la justicia boliviana es una deuda que el pueblo boliviano los litigantes lo sienten y nuestra procuraduría en este caso hará la tarea para defender el estado y poco a poco y gradualmente a la cabeza de nuestro ministerio de justicia haremos las acciones para ir dando un mejor servicio mayor agilidad mayor modernidad a los trámites que se realiza en la justicia boliviana necesitamos justicia una justicia que nos sirva a todos no a unos cuantos y por lo tanto nuestra procuraduría también tiene que ejercer ese poder no para beneficiar a unos cuantos sino por velar para todos los bolivianos que representamos y conformamos el estado plurinacional de bolivia muchas felicidades muchas gracias agradecemos las palabras de nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de bolivia hermano luis alberto arce catacora de esta manera hemos concluido el acto de posesión del procurador general del estado plurinacional de bolivia luis arce catacora posesionó al doctor wilfredo franz david chávez serrano como el nuevo procurador general del estado la nueva autoridad resaltó la importancia de defender los intereses del pueblo boliviano y los intereses del estado por su parte el presidente del estado plurinacional de bolivia luis arce resaltó que se está dando un paso más para recuperar la patria y pidió al nuevo procurador recuperar la institucionalidad de la procuraduría general no con odio sino con justicia para ponerla al servicio del estado boliviano con esta información retornamos con ustedes gracias abogado catedrático analista jurídico y también